y barbie hola 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 hoy 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 suscríbase y ponlo en el campanito hoy tengo un monton de fibras y hoy en otra 10.000 fibras que tengo dios perdon tengo uñas costizas de fibras voy a poner una musiquita para que se busque el video no quiero mi cuenta es bonita nomas que si quieren potify no quiero mi potify voy a elegir esto como que no 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 bueno le estaba diciendo que tengo 24 horas hacer la cifra bueno mi utilidad de recuerda tengo este son lápices fluer que son estos son 6 son estos mariana es el corazón de fibras fluer mira mi uñas pochizas es de flúor lápiz de flúor ahí estoy contando bueno el lápiz es un lápiz de de la casa para hacer tarea en vez de otro bueno y en el escuelo la rino es 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 si esto esto pero voy a buscar mas cosas e utilices de escuela la y i i i i i i i i i Tres ratos, cada ratos Para cada ratos Este es mi cuaderno En la escuela Cuaderno único Esto, donde yo Bueno chicos ¿Qué le pasó? Perdón Son cosas que me pasan a mi perro Miren, esto Voy a ir a la mano Este es José Samarty Una, una, dos Tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Ocho, nueve Diez, doce Doce, trece Trece, ahora Trece, doce Doce hojitas Doce Oh my God Doce Doce Oh my God Oh my God ¿Qué me haces, qué me haces, qué me haces Oh my God Oh my God Oh my God Oh my God O bueno Diez de relatos Me dieron el promise Relatos cada rato Para cada rato Llegado de la matemática Llegado de la matemática Tineros en quien sale Este Tiberio Este, a ver El Tiberio está por la La chica zurda Y este Dio Se abrió El Tiberio Y el otro Ese, ese, ese ¿Cómo se llamaba? No sé Si lo conozco nomás que Sale el libro de la Bueno La fibra Tengo más fibras Una que le voy a mostrar Los videos Chicos Termino el video 24 horas No, 24 horas Y dos, diez Diez minutos Diez Horas Bye